Junk Box Chicos, esta tarde cierra la clínica de toxicómanos y por eso el padre de Kevin vendrá a buscarle a la salida Ahora, por favor, saludemos a String el cantautor que toca la guitarra de una sola cuerda Hola chicos, hoy cantaré sobre algo que afecta a muchos hombres peor que el cambio climático y que las guerras ¿Los trastornos de personalidad? ¿Quién ha dicho eso? ¡Calla, zorra! No, amigos, hablo del mayor problema del siglo XXI La alopecia Salvata a los calvos, salvata a los calvos Aunque sean pelones, merecen nuestro respaldo ¿Sabíais que los calvos pueden ser más divertidos que el resto de los humanos? Sí, podemos pintarles divertidas caras en sus cogotes Si aprieta mucho el sol, se ponen todos muy rojos Pero si lo piensas bien, nunca tienen ni un piojo Salvata a los calvos, salvata a los calvos ¡Kevin! ¡Haz el favor de apagar el ventilador! ¡Mi pelo! ¡No! Vaya, olvidé que estábamos en una planta baja Sí, justo al lado de una autopista Ja, ya, 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 ya ¡Gracias!